Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy voy a poner a prueba una rutina que es apta para aquellas chicas que siguen el método para risos porque es algo que también me han pedido un montón. Y yo realmente tenía ya muchas ganas de hacer este video, ya lo tenía en mente, pero como que no había encontrado una rutina que pusiera a prueba mis habilidades. Y lo padre con esta rutina y por eso me animé es que tengo algunos productos que la chica del video utiliza, así que estoy muy emocionada. Espero que les guste el resultado y pues a mí también. Así que pues si les gustaría verme jugar con productos para el cabello aptos para el método para risos, quédense conmigo y comencemos. Todos los productos que voy a utilizar se los voy a dejar listados en la cajita de información. Acuérdense, si les gustan estos videos, por favor déjenme manita arriba para saberlo y suscríbanse dándole clic al botoncito de aquí abajito para que no se pierdan ninguna novedad. Bien, pues lo primero es utilizar una mascarilla, dejarla reposar antes de lavar nuestro pelo. La chica del video usa un tratamiento de Olaplex, pero esos productos son una onda bastante costosa y yo siento que como tengo el cabello realmente no lo necesito afortunadamente. Entonces la mascarilla que yo me puse fue la Garnier Fructis con plátano. La chica del video lo que hace para aplicar el tratamiento es mojar un poquito el pelo, se lo aplica y lo deja actuar por alrededor de 30 minutos. Eso yo ya lo hice, yo también apliqué mi shampoo y mi acondicionador una vez que la mascarilla hizo su trabajo. Para mi shampoo utilicé este The Johnson's Baby Fuerza y Vitamina, triple protección contra el quiebre con vitamina E como en las frutas. Ella usa productos que no venden en México, así que yo los adapté con los que yo ya tenía y pues este The Johnson's Baby es perfecto si sigues el método para risos porque es un shampoo hipoalergénico y súper suavecito. Para mi acondicionador utilicé este también The Garnier Fructis con plátano porque esta línea es mi favorita, el aroma de verdad me encanta. Y pues para las chicas que siguen el método, este producto no contiene sulfatos, siliconas, su fórmula es vegana, no contiene colorantes y pues está increíble. La diferencia más grande entre estos dos productos es la textura. Yo te aconsejo que si te gusta algo más ligero te vayas por el acondicionador, pero si te gusta algo un poquito más concentrado, la mascarilla también te sirve perfectamente como acondicionador y me parece que esta contiene manteca de carité y el acondicionador, como les digo, es un poquito más ligerito. El siguiente paso es que una vez que salimos de bañar, tengamos el cabello así súper, súper mojado. Entonces para eso, para no mojarme aquí toda, me voy a poner mi toallita. Ustedes saben que yo no soy muy fan de peinarme el cabello así súper mojado, realmente es incómodo para mí, pero pues vamos a ver cómo nos va. Voy a deshacer mi chonguito. Esperemos que todavía esté bien mojado el pelo. Pero pues como no está realmente escurriendo, me voy a poner más agua. Ya me puse un buen de agua y todavía no, todavía no escurre. Ahí va, ahí va. Ay, está fría. Veamos qué es lo que sigue. Lo siguiente es ponernos un leave-in o lo que sería lo mismo, una cremita ligera. Ella se pone uno de la misma marca de su shampoo y acondicionador y te da una alternativa a un producto de Cantú, pero me parece que ese no lo venden en México. Entonces pues yo me voy a poner esta cremita para peinar de Maui con extracto de coco, aloe vera, mango, guayaba. Una verdadera delicia. Yo en verdad sería feliz utilizando nada más esta cremita. Les prometo que te da un resultado padrísimo. Bien, pues va a aplicar la cremita como si fuera un acondicionador. Y va a comprimir un poquito para quitar el exceso de agua. Esto sí me parece una buena idea al momento de que sales luego, luego de bañar. Te pones la cremita para sellar la humectación. Creo que eso está bastante padre. Ahora, y ya en el video, como les digo, se deja así el cabello, se cambia y regresa para ahora sí darle forma al cabello. Pero lo que no entiendo mucho es que se vuelve a mojar el cabello así completamente todo otra vez que esté escurriendo. Y pues lo moja nuevamente hasta que al comprimir suena como escurre el agua. Después va a dividir su cabello en dos partes. Esto ya me suena más familiar. Yo lo que aquí haría como les digo, una vez que salgo de bañar me pongo la cremita, me pongo mi toallita para absorber el exceso de agua. Me cambio todo y ya después empiezo a darle forma al cabello, pero ya sin volverlo a mojar. Para peinar el cabello se va a poner esta cremita que sí tengo, la Not Your Mother's Curl Tuck. Esta es una crema definidora de rizos. A ella al parecer le encanta, pero ¿qué creen? A mí no tanto. Pero pues creo que a lo mejor teniendo como base la de Maui me puede dejar un mejor resultado que quizá me guste. Se va a poner poquita cantidad, algo más o menos así. Y la va a ir aplicando, aplastando el cabello con las dos manos. Se va a poner la misma cantidad para el otro lado. Y va a hacer lo mismo. Ahora va a comprimir. Y va a hacer lo mismo en la parte de arriba. La crema no la pone hasta la raíz, cosa que me tiene bastante tranquila porque yo tampoco lo suelo hacer. Y comprime. Ay, ay, ay. Se tira todo el lado. Y nos dice que nos pongamos otra poquita cantidad para la parte de atrás. Yo encuentro más fácil clavar los dedos y asegurarme de aplicar toda la cremita. Para mí es más sencillo. Esto como que de aplastar me cuesta un poquito más de trabajo. Comprimimos. Ay, amor, estoy muy mojada. Ok, y pues una vez que aplicamos la cremita es momento de sellar absolutamente todo. Ella nos da dos opciones de gelecitos para el cabello. Nos presenta uno de Cantú, pero se pone uno de Kinky Curly. Pero esos creo que no los venden en México. Pero yo como alternativa tengo mi querido gelecito de Dipitidú con aloe vera que me encanta. Y también es perfecto por si sigues el método para risos. Ok, ella vuelve a dividir y repite todos los pasos. Pero ¿por qué lo va a hacer? No lo entiendo. O sea, se puede ahorrar muchísimo tiempo si se pusiera la cremita para peinar y en ese mismo momento elegela. Y sí, vuelve a ser lo mismo. Entonces no entiendo por qué pasó tanto tiempo comprimiendo su cabello. Sí, volvemos a aplastar y otra vez vamos a comprimir. Otra cosa que no me queda muy clara es que cuando pasa el cabello al otro lado, pues hace lo mismo. Para la parte de arriba sí aplica el gel en las raíces. Ok, lo logré. Bien, y pues creo que ya por último ahora se va a aplicar un mousse. El mousse que ella utiliza es el mismo que de la cremita para peinar. Como pequeño consejo yo sí les diría que o utilizan un gel o un mousse. Yo soy de la idea que no necesita realmente tanto pegamento para agregarle fijación al cabello y para que se vea bonito. A la chica del video al parecer le encanta también este mousse. Yo vuelvo a estar otra vez en desacuerdo. A mí no me gusta. Y menos si lo utilizas solito. A mí el resultado me parece que no es muy favorecedor. No, no puedo creerlo. ¿Por qué vuelve a aplastar el pelo? Nos dice que poquita cantidad. En el video parece que ella aplica bastantito. Y pasa bastante tiempo comprimiendo nuevamente. Y por fin, ahora sí va a quitar el exceso de agua y eso me pone muy contenta porque ya me dio frío. Con una tallita de microfibra o de algodón es más que suficiente. Vamos a comprimir nuevamente hasta quitar el exceso de agua. Que realmente es bastante. Y pues así vamos a dejar que seque. Yo voy a dejar que lo haga por completo. Y estoy de vuelta con ustedes. Así que no se vayan. Estoy de regreso y así es como quedó el cabello. Yo lo seque con ayuda de mi secadora. Porque de lo contrario, como lo traía muy mojado, iba a tardarme muchísimo tiempo en que secara. Entonces para agilizar todo, lo hice con ayuda de mi secadora. Ok, pues ahora veamos qué es lo que sigue. Ok, ella se va a poner tantito aceite para el pelo. No te dice qué tipo, si es de argán, de coco. No estoy segura. Yo me voy a poner tantito de este, de Garnier, el control y definición rizos poderosos. No estoy segura que este sea apto para el método para rizos. La verdad no tengo idea. Pero es el único que tengo. Lo voy a aplicar con sus manos. Otra vez comprimiendo. Pero nos dice que con sus manos se encuentra que te da más frizz al cabello. Por lo tanto, con ayuda de su toalla va a volver a comprimir para quitar el efecto durito que te da el gel y el mousse. Yo siento que a ella se le nota como más ese efecto. No sé por qué. Yo creo que a lo mejor su gel es más fuerte que el mío. Y no sé, a lo mejor se puso más cantidad de mousse. Yo siento que no se nota tan duro el cabello como para pasar mucho rato quitando el exceso. Aquí es lo que les digo. No tiene mucho caso que ustedes se pongan muchísimo mousse o muchísimo gel si al final lo vamos a querer quitar. Y es tiempo que perdemos en estar comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo hasta quitar el efecto que nos da el pegamento. Entonces, tomen eso en cuenta. Y ahora sí me parece que este sería el paso final y es alborotar un poco más el cabello desde la raíz. Entonces, vamos a hacerlo. Yo no lo voy a hacer tan fuerte porque como utilicé mi secadora, desprendió también más el cabello. Así que no quiero perder tanta definición. Y pues ahora sí, este sería el resultado final. El modo en que me quedó el cabello me gusta, pero definitivamente yo podría lograrlo sin mayor problema reduciendo los pasos al 100%. Como les comentaba, o sea, yo utilizando nada más la cremita de Maui, así comprimiendo el cabello, agregar un poquito de gel para mí es suficiente. Y obtengo lo mismo y no tengo que estar pasando tanto rato comprimiendo, aplastando, comprimiendo, aplastando. También se me olvidaba decirles que con este producto pueden simplificar aún más su rutina porque ese también lo pueden utilizar como cremita para peinar. Entonces me parece, me parece genial. Y así se ahorran algunos productos porque realmente no creo que sean tan necesarios para llegar a esto. Ya que pues la idea de utilizar una cremita, comprimir tu cabello, pues es la manera más sencilla de peinar tu cabello. Y si lo complicamos todo, pues no creo que tenga tanto caso. Ya que por ejemplo, cuando yo paso más de 10 minutos peinando mi cabello, pues sí espero una definición más marcada. Pues que se note que le dediqué tiempo a mi pelo. Así que si les gustaría que les compartiera mi rutina súper fácil, así para todos los días. Dejenme manita arriba para saberlo, para que pues yo me ponga a grabar mi versión de todo esto. Espero que hayan disfrutado de este video. Yo me la paso genial haciéndolos. De verdad que me gusta mucho poner en práctica nuevas cosas. A lo mejor algunas no funcionan, otras no. Pero creo que es lo padre de todo esto. Nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente tarde. Déjenme en la cajita de comentarios alguna otra rutina que les gustaría que pusiera a prueba. Y visítenme en Instagram para estar en contacto. Los quiero mucho. Bye.